Bien, como bug pueden haber dos formas en las que tú puedes utilizarlo, es decir, una es siendo un fragger del de toda la vida y otra es siendo una persona táctica, aunque la mayoría de la gente desconoce la forma táctica en la que se puede jugar bug, y en eso me especializaré en explicar hoy. Las cosas que puedes hacerte fragger son lo típico de que entras corriendo, atacas, presionas, lo típico es que prácticamente es poner el pecho por delante, también hacer rusheos, que es lo típico que se hace, y también puedes hacer, por decirlo así, cuando se está atacando una bomba, que si se ataca por el lado del búnker, pues nosotros atacamos de este lado de acá, que es en la oficina esta, prácticamente eso es lo que se puede hacer como fragger. Bug, en realidad, mucha gente lo categoriza como un fragger de primeras, pero de hecho yo lo categorizo como un fragger support, porque él prácticamente en tercer fragger puede llegar a hacer support por las funciones de que puede ejercer como un atacante táctico. Lo primero de todo es que prácticamente él puede sacar a cualquier defensor corriendo, donde sea que esté encerrado, por decir, nos dicen de que esta zona de acá, ¿verdad? Arriba en segundo piso. Hay gente que le dice casilleros, otro búnker y otro chatarrera, entonces si nos dicen, ¿hay alguien en chatarrera? Y rompemos y él va a estar, lo más probable es que él va a estar aquí acostado, como siempre, y le rompemos el suelo. Lo mismo va a pasar con varias posiciones, de que podemos ir de una a otra así, y que avancemos, hagamos presión. Al que está aquí siempre, vigilando la L del pasillo. El que está aquí detrás de la mira de acá, también se va, aquí nomás. Es como que con Bug prácticamente puede hacer eso, ayudar al equipo a que ellos avancen y saquen a los que están ahí encerrados, por decir así, un Tachanka, un Echo, o quien sea que tenga un escudo, por ejemplo, un Smoke, de que usualmente se ponen en la mera entrada, como por, más o menos por aquí. No, más acá es. Por aquí se ponen los Smoke, entonces ponen el escudo acá, y prácticamente están haciendo para atrás a todo el equipo. Otra también, y la que más es usada como support de parte de él, es prácticamente quitar las garras y las baterías de que hay que electrifican las paredes reforzadas. Lo que él hace prácticamente desde abajo, las busca y las rompe. Puede ser, o sea, más acá que uno puede romper y desde aquí nomasito, uno, dos, tres, o las busca así. De igual forma es como que los defensores no siempre van a tener el valor de quedarse justo aquí encima. Y si acaso está un Baldi teniendo Banditrick, pues fácilmente lo hagamos de vuelta. Otra también es ayudando al equipo con los ángulos entre vigas, es decir, de que vaya, por ejemplo, supongamos de que estemos atacando aquí, en esta bomba, y sabemos de que alguien puede venir por acá. Lo más usual es de que estas personas esperen que no esté aquí en el hatch, pero también podemos hacer eso de... nos esperárselo con Vox, y desde este ángulo, no se lo van a esperar tanto. Y si se lo esperan, pues pucha, va a estar muy difícil porque literalmente nosotros le vemos los pies primero, y va a ser difícil que nos vean primero nosotros. Igual, es decir, para aquella puerta también se puede buscar un ángulo, y para esta ventana, si mal no me equivoco, aquí. Hay un ángulo ahí, a los pies. Prácticamente, incluso como defensor se puede usar esos ángulos, pero ese vídeo va orientado a Vox. Entonces, prácticamente el juego táctico con Vox es jugar verticalmente, todo vertical, desde arriba para abajo, de abajo para arriba, pero lo más recomendable es de abajo para arriba, porque cuando están, por ejemplo, defendiendo aquí, la gente usualmente se espera de que venga alguien y rompa aquí arriba. Que rompan, por ejemplo, un sledge, que es lo más habitual. Mientras que ellos no van a esperar de que uno esté por abajo, así, picándole coquitinas. No se lo esperan como se lo esperarían de que les abran desde arriba para abajo. Entonces, Vox abre de arriba para abajo y de abajo para arriba, pero lo más recomendable es de abajo para arriba. De hecho, pienso subir luego de esto quizás una guía de cómo romper todas las baterías y las garras de caíd, sin un toucher, solo usando Vox, porque casi en todos los mapas se puede hacer eso solo con Vox. No se necesita un toucher, literalmente ángulos así cerrados, con los que se ocupe visión absoluta, pues Vox es especial en eso. Como compañero ideal que puede tener Vox jugando tácticamente, pues diría yo que prácticamente no tiene nadie en específico. Es como que solo una persona que le cubra de que no le vengan por escaleras, que tumbe aquí, que mire de que no vengan de escaleras, otra de que, o si no, que esté viendo para acá. Lo que sea, alguien de que esté cubriéndolo. Eso no es como que necesita alguien en específico tampoco en montaña, porque ni que fuera a cubrir al que va a plantar. Ya como rusheador, pues sus compañeros ideales serían los típicos de un rusheo, de que haya una IQ para ver las trampas de Capcom que pueden haber acá, o unas trampas de Lesion, Finca, Lion, lo típico de un rusheo muy fácil y efectivo. Su rifle de asalto, el C8S FW, es una chetada prácticamente, o sea, con mira a cock, tiene buena cadencia, buen daño de bala. El único problema es su recoil, pero este con práctica se mejora. O sea, prácticamente, es la pura práctica del trickle lesion. Puedes hacer que un equipo tenga literalmente miedo de estar parado en cualquier lugar, es decir, sabiendo que esto es rompible. Y suponete que esto es defender la zona, ¿verdad? Entonces, prácticamente, vos lo puedes sacar de esos típicos escondites a base de horribles. Ellos van a tener que salir a fuerza. Estigo puchando por abajo haciendo a alguien rápido, ¿verdad? Porque ni modo que vas a abrir acá y te vas a quedar aquí parado. No sé, porque de repente con el que hay otro ángulo te puedan matar. Entonces, si vos sos alguien muy ágil y rápido, abriendo agujeros y perpedos, y ya te dan una info precisa también, pues, vas a ser alguien que va a tener intimidado a un equipo completo de que esté bajo el segundo piso, por decirlo así. También como un táctico, pues, es lo que decía, de que si, por ejemplo, está montaña y termite puchando por acá, ya abrieron, hay un man encerrado acá, hay otro acá, pues, prácticamente, como ellos van a tener la presión de ese montaña y eso, pues, prácticamente, les abrís de vuelta y les estás disparando. Por ejemplo, si solo está el montaña aquí piqueando en la puerta, bueno, piqueando, no, sino que está asomado, y esta pared está abierta, entonces, estos manes van a tener que salir a fuerza, donde sea que están escondidos, y van a tener más posibilidades de los que están afuera haciendo rappel aquí, de matarlos. Es muy fácil eso. Solo hay que tener coordinación del equipo de que digan, ya entré, ahora vos sacarlos de ahí, pam, pam, y listo, salen. Y si no salen, pues, entonces, que dos personas, por ejemplo, pues, los maten de acá o solo box basta, de hecho. Siendo un box rocheador, pues, prácticamente, todo lo que te va a favorecer es, o tus counters en ataque, pues, van a ser, este, Capkan, Lesion, Frost, y de la que son los típicos tramperos de siempre. Ya si sos alguien táctico, pues, prácticamente, te van a fregar los rumors, y los que sea que siempre se ponen debajo del punto, o como, no sé, el típico dock que se pone aquí a hacer Spawn Kill, porque lo que siempre se hace cuando está esa pared y se quiere romper las baterías, pues, todo el mundo viene para acá. Directo a romper esto y pam, pam. Es como lo típico que se hace. Y va a ser más de suerte, porque, la verdad, pues, Bok no tiene un counter directo. El recoil de este arma, pues, de lejos no es el mejor, porque, vaya, esa no es tan larga, pero, si, por ejemplo, quiero ir por ahí, solo unas cuantas se me controlan, pero, prácticamente, si de por sí, sin controlarlo, solo mira cuántas se va, es decir, el arma de Bok de lejos no sirve, igual que la de Twitch. Todas las armas que tienen este tipo de recoil, pues, a distancia media y corta, pero ya de lejos, tenés que tenerle muchos aloneos, si es que lo estás haciendo con, de forma normal, sin modpack y sin teclado y ratón. Prácticamente, otra ventaja es de que, ponerle que estás abriendo acá y es que te focusiese en abrir todo, es decir, no siempre es como que todo el mundo va a estar arriba, puede ser que alguien, un Big Island de aquí viene justo para acá y nosotros aquí estemos como, como tarados abriendo. Y de casualidad, justo aquí no había nadie o que se yo. Entonces nos quedamos viendo, buscando y justo el Big Island ya está en nuestro spawn y nos mata. Eso, eso es que tenerlo claro, igual que con, que con Pulse en la guía que subí, de que no hay que quedarse atarantado viendo el sensor, al igual que acá, no hay que quedarse atarantado todo el tiempo viendo para arriba. Cosa de que debes de tomar en cuenta, si acaso vas a usar a Bok, es de que jamás vas a, entrar sigilosamente porque, que pedo. Este está reportado por fuera y no sé por qué. Bueno, el caso es de que prácticamente la llave de esqueletón es como que se escucha hasta la otra parte del mapa. Entonces, ni algo que quiera, o sea, prácticamente si vas a entrar con, con Bok, pues va a tener que ser sin sigilo, pues vaya. Si quieres entrar así con la llave de esqueletón, si no, puedes salir a hacerlo con sigilo, pero, usualmente vas a entrar haciendo relajo. La cuestión es de que, si sos de la clase de personas que no te acostumbra a usar a Bok por su recoil y quieres acostumbrarte a ello, pues lo primordial que tienes que hacer es hacer unos ajustes, es decir, que en la boquilla, pues tenga el reductor de fogonazo, que el reductor de fogonazo lo que hace es de que, prácticamente, las ráfagas son las que, las ráfagas de 3 son las que controla. Después de la quinta bala, es como que ya se dispersa más el rifle, si se han fijado, pero, lo bueno es de que las primeras las controla bastante bien, eso es lo que importa. Segundo es de que usen mira holográfica, ya que la holográfica en este no se mueve casi mucho, y a una vez que controlas la holográfica, pues ya puedes agarrar esta, la ACOV, si es de tu preferencia, porque ya hay gente que, ya directamente le gusta con holográfica, pero, pero si te acostumbras, si solo lo querías para acostumbrarte, pues entonces te pasas a ACOV porque era tu favorita y listo. Pero entre la ACOV y la holográfica, pues yo la verdad siento que la holográfica se mueve menos, solo que, tiene su desventaja siempre. Entonces recapitulando, la mejor forma de usar bug siempre lo haces de forma táctica, jugar verticalmente, aprender a usar su recoil, aprender a ser un lobo solitario, y luego de esta guía, pues subiré la guía de ángulos con los cuales romper baterías y garras de caída en cualquier mapa sin toucher, y ahí vas a hacer el bug imparable de toda la vida, el que todo el mundo quiere llegar a ser y el que todo el mundo le tiene miedo. la segunda parte, la nueva parte que vamos a hacer y el que todo el mundo no tiene miedo, muy bien. Gracias.